Sin detenidos. Continúa la indagatoria por la balacera que dejó como saldo a un adolescente de 17 años fallecido y a tres personas heridas en el sector Bajo de Mena de Puente Alto. Estos responsables, que como decimos no se sabe quiénes son, no están detenidos, amenazaron después de muerte a personal del CESFAM, Centro de Salud Familiar, Raúl Silva Enríquez. A ese recinto fueron trasladados inicialmente los sobrevivientes heridos y fueron a amenazarlos porque si los salvaban, si es que los intervenían, si es que hacían su trabajo finalmente, los iban a masacrar, iban a reventar ese consultorio. Por lo tanto Carabineros ha reforzado la zona para evitar posibles represales. El alcalde Germán Codina solicitó mayor presencia policial en la comuna y pidió que el Ejecutivo coopere para desarticular a las bandas criminales que protagonizaron estos hechos. Néstor Aburto, buenos días. Hola Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una madrugada de terror. Qué duda cabe, en la que se vivió ayer en el sector Bajos de Mena, en Puente Alto, tras registrarse una violenta balacera, como decían ustedes, donde un grupo delictual terminó con la vida de un adolescente de 17 años, dejó a otras tres personas gravemente heridas y además amenazó de muerte a personal de la salud. El hecho se registró a las 2 de la mañana de ayer jueves, mientras se planificaba el velatorio para un hombre de 44 años que precisamente había sido abatido la noche del martes tras recibir disparos afuera de su hogar en la calle Reloj de Sol, esto en el sector Bajos de Mena. Tantos familiares como amigos de ese hombre fallecido estaban reunidos, esperando que los restos llegaran al lugar para llevar a cabo el velatorio. Sin embargo, fue ahí cuando al menos 4 personas que se desplazaban en un vehículo blanco irrumpieron, bajaron del automóvil en cosas de segundos y mediante el uso de armas automáticas dispararon más de 150 ocasiones. El resultado fue, como decíamos, la muerte de este adolescente de 17 años, mientras los dos hermanos de la víctima, una niña de 13 y un niño de 11, sobrevivieron y fueron trasladados al Hospital Sotero del Río. Adicionalmente, se reportó a un adulto de 23 años con herida a bala, siendo derivado hasta ese mismo centro asistencial. Previamente, eso sí, los afectados habían sido trasladados hasta el Cefam Raúl Silva Enríquez. Sin embargo, la ambulancia que transportaba a la menor de 13 años fue perseguida por los atacantes, quienes tenían la intención de disparar nuevamente a la víctima y asegurarse de que no pudiera sobrevivir, según la investigación. El subcomisario de la Brigada de Homicidio Sur de la PDI, Diego Novoa, entregó detalles ayer durante la jornada sobre cómo se llevó a cabo este ataque armado. El fallecido tiene 17 años de edad, mientras que los lesionados tienen 11, 13 y 23 años de edad. Estamos hablando de al menos 4 personas. Todos disparan en contra del velorio que se está desarrollando. Hay diversas evidencias balísticas en el lugar. Llevamos más de 150 evidencias balísticas, en este caso vainillas, que se han recolectado desde el CIF. La primera hipótesis es que este hecho podría estar relacionado con el homicidio ocurrido el día 24 de septiembre. Los integrantes del grupo delictual no se conformaron con los más de 150 disparos que afectuaron en ese lugar, sino que además llegaron al mismo Cefam. Primero, primer recinto donde fueron, recuerden, atendidos las personas heridas. Y luego de amenazar con reventar el lugar, si es que salvaban la vida de los heridos, estos hombres se marcharon. Por esa razón, los funcionarios tenían temor de salir del interior del recinto y también de atender a las personas heridas, ya que su trabajo podría traer como consecuencia un ataque armado al mismo lugar. De hecho, Bio Bio la radio pudo conversar, lo escuchamos ayer en la edición matinal, con uno de los funcionarios que por miedo a las represalias decidió no dar su nombre y obviamente no mostrar su rostro a las cámaras de Bio Bio TV. El mismo dijo que fue tanto el clima de inseguridad en el lugar que a eso de las 4 de la madrugada, personal médico debió ser evacuado. Una balacera y el personal del sapo tuvo que ser evacuado de acá porque se llega con armas de fuego, particularmente ametralladoras, dicen nuestros compañeros, y fueron amenazados. Si es que las personas que habían llegado heridas se salvaban, al otro día venían a reventar el consultor de balazo. Siete personas más o menos llegaron en un auto blanco, todos portando armamento de fuego. Mucho temor, la gente estuvo dada vueltas hacia atrás del consultor, está toda escondida, porque tenemos miedo. Evidente que era una operación para matar o aniquilar a todos aquellos que estaban esperando o en la previa al velatorio que se iba a generar en bajos de mena, porque el auto blanco, según las características, sería el mismo que llegó a disparar hasta la casa. Gabriela Flores es presidenta nacional de la Multigremial de la Confusán y ya se refirió a este caso, pero dijo, Gabriela, que este no es el único lugar donde funcionarios de la salud están amenazados. Ayer fue el caos en Puente Alto. Esto se viene dando ya en muchos lugares del país, que el gobierno sabe de esto, ha instalado mesas de seguridad, pero avances, temas claros, cómo protegernos, no hay. Por su parte, el Colegio Médico, su presidenta Ana María Arriegada, indicó que están trabajando con la delegación presidencial metropolitana para levantar un mapa de centros de salud de alto riesgo, para contar, dijo ella, con puntos fijos de carabineros. De hecho, a raíz de esto, se determinó que por 30 días va a tener un punto fijo el Cefán Silva Enríquez, ahí en Bajos de Mena. Pasado ese periodo, el resguardo policial será revaluado, dijeron las autoridades el día de ayer. Así, al menos, lo indicó el delegado provincial metropolitano, Gonzalo Durán. Tenemos una política destinada a enfrentar los temas de seguridad de los centros de salud de la región metropolitana. Sin embargo, aquí estamos en presencia de una situación derivada de una grave disputa entre bandas criminales, entre asesinos. Se ha generado una situación completamente anómala, excepcional. También estamos trabajando, pero tiene que ver desbaratamiento de las bandas criminales. Algunos no entienden, pero qué ha estado sucediendo. De hecho, en el Ministerio Público les voy a decir de inmediato que ya hay críticas sobre cómo funciona el sistema ECO y el trabajo propiamente tal de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque esta investigación que nosotros le estábamos dando cuenta se resolvió dividirla en dos partes, gestionadas por la Fiscalía Local de Puente Alto, una y la otra por el Equipo contra el Crimen Organizado. Una parte de la indagatoria se centrarán en los disparos que dejaron dos víctimas fatales en los últimos días, mientras que la otra abordará las amenazas a los trabajadores del consultorio y a quienes trasladaban a los heridos. El fiscal jefe de la Fiscalía de Puente Alto, ella es Denise Valenzuela, aseguró que en el sector Bajos de Mena ya se encuentran identificadas varias bandas rivales. Y estos hechos ya los estábamos viendo de manera conjunta, de manera de poder traspasar la información. Entonces, se va a investigar en la Fiscalía de Puente Alto, pero con los instrumentos y con la información que maneja la unidad de Crimen Organizado. Sabemos sí que tiene relación con hechos anteriores. Tenemos identificada, como le digo, parte de las bandas, pero al menos mi impresión es que habría alguna relación, no precisamente contra la persona de 17 años, sino obviamente con las personas que estaban ahí. Los ojos están puestos sobre, por ejemplo, carabineros, la Policía de Investigaciones, el trabajo que se realiza ahí en la zona. De hecho, ayer el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, solicitó mayor presencia policial. Además, hizo una crítica al gobierno, dijo que la comisaría que está ubicada en Bajos de Mena se cambió de categoría a C. Y eso significa que hoy cuenta con menor personal que hace, por ejemplo, cinco años atrás. Al respecto, pidió que la ministra del Interior, Carolina Toa, pueda asistir, que pueda salir a la calle y ver la realidad que está ocurriendo. Pero este es un problema de Estado. Este es un problema muy grave. Nosotros hace tiempo hemos reportado, informado, incluso, donde tienen armamento guardado. Y eso amerita que haya allanamientos masivos. Lo he planteado una y otra vez. Y no sé qué espera el gobierno para tomar cartas firmes en el asunto y articular también con el Ministerio Público y todas las policías una intervención que permita desarticular estas bandas. Y ayer lo contábamos en la tarde, envió a la radio, que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, citó a los jefes de las policías y a los responsables, obviamente, al Palacio de la Moneda, para evaluar esta situación. Mientras eso ocurría, se confirmaba una información que daba vuelta a nivel de versiones policiales, que era que se había encontrado un auto blanco, se trataba de un Kia absoluto, color blanco, totalmente quemado. Bueno, ese auto efectivamente se encontró, ese fue el último hallazgo, fue un vehículo que, evidentemente, le prendieron fuego intencionalmente y fue encontrado ahí mismo en el sector de Bajos de Mena. Pero, ¿cuál es el asunto? Fíjense que ese auto, en su patente, que la tenía puesta todavía, había sido robado en el año 2019. Entonces, uno se pregunta, estos autos robados del 2019, imagínense, ¿cómo circulan? Y circulaba libremente por un sector donde se supone que o hay crimen organizado o el crimen organizado se quiere instalar para tomarse Bajos de Mena. Una pregunta que queda también abierta y que demuestra, probablemente, la falta de control en toda esa zona. Es una historia macabra la que contamos, o sea, imagínense, es una pesadilla. Mira, ¿cuántas veces hemos dicho acá que hay problemas en los centros de salud por los delincuentes que llegan y amenazan? No es la primera vez, lo que pasa es que yo creo que esto quedó muy registrado, pero hay muchas denuncias y hace mucho tiempo yo creo que los trabajadores de la salud tienen toda la razón cuando reclaman, denuncian que esto viene sucediendo hace mucho, mucho tiempo sin mayor reacción por parte de las autoridades. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que está ganando la delincuencia y que está ganando hace rato y que hay amplias zonas de nuestro país que están en manos de los delincuentes. Hay muchos servicios, a ver, aquí lo hemos conversado, muchos servicios, televisión de cable, etcétera, que no cubren alguna zona. ¿Por qué? Porque están en manos de capos locales y hay que entenderse con ellos. Alguien podría circular por Santiago libremente a las, no a las dos de la mañana, a las diez de la noche por algunos sectores, diez y media de la noche, si hallan personas en que no hay nadie y es peligroso. Y posiblemente alguien lo agarre en abalazo sin que después se sepa quiénes son ni mucho menos y quede tirado. ¿Cuántas veces hemos conversado acá, dado la información de personas que resultan muertas, que quedan tiradas en la calle el cadáver por hora o no? Y que se encuentran con el cadáver, no solamente en Santiago, también ocurrió en la región de Valparaíso. Hay un descontrol, es evidente. Ahora, bajo Temena, todos sabemos que ha habido hartos problemas y que es una de las zonas más complejas de la región metropolitana. Fíjate que es muy impactante que funcionarios públicos de la salud no den la cara por miedo. Pero eso podría haber sido hace algunos años otro país latinoamericano, pero ahora sucede en Chile. Es brutal. Ahora, yo creo que no, Néstor, que no hay policías suficientes, que no hay fiscales suficientes. Cuando aquí estamos todas las mañanas contando muertos, porque esa es la verdad, inmediatamente nos preguntamos ¿hay capacidad para investigar cada uno de estos asesinatos? Capacidad material, física. ¿Existe? Yo decía que al interior del Ministerio Público comienza también a haber esta crítica y que acuérdense de mí esto va a reventar en algún minuto porque el sistema que se creó ECO con sus chaquetitas que llegan rápido, que van los fiscales, recuerden que nosotros aquí lo dijimos en su momento, sobre todo bajo la administración de Jorge Abbott, los fiscales no iban a terreno, o sea, los policías solo a través del teléfono iban recibiendo las instrucciones de los fiscales. Bueno, ECO vino a que muchos de estos fiscales lleguen a terreno, pero ¿cuál es el problema? Pasa con todas las fiscalías y ojalá los fiscales regionales a cargo empiecen a hablar, digo, a decir lo que está pasando, que muchas de estas investigaciones, Tomás Caterin, comienzan y vemos eficiencia, llegan, acá estamos revisando recién las imágenes donde llegan los funcionarios de ECO con sus chaquetas, etcétera, a medir, a hablar con las policías, a supervisar el trabajo pericial que se está haciendo. Pero la pregunta que podría responder el fiscal Barros, por ejemplo, que está a cargo de ECO en Santiago, después de esas investigaciones, ¿quién las termina? ¿Quién las lleva adelante? ¿Quién las archiva o quién logra tener detenidos? Son las fiscalías, no la ECO. Entonces, después de esas investigaciones, después que se hace todo esto, terminan pasando y sumándose a los largos carpetas que están sobre las oficinas de abogados, asesores, de los fiscales, abogados, asistentes, perdón, que tienen los fiscales para las investigaciones. Entonces, la eficiencia del mismo aparece más comunicacional de fotografía. Sí, es verdad, algunos de ECO han logrado la detención inmediata porque logran encontrar información, pero la pregunta es si esto fluye para poder dar con los responsables, si esto no es solo dar una buena cuña, o como decían los periodistas en la entrevista, o la fotografía con estas chaquetitas, es lograr dar con las bandas, identificarlas, tomarlas detenidas y que obviamente se cumple y que se haga justicia. Que a lo mejor, Néstor, no estoy defendiendo a nadie, aquí hemos criticado mucho la fiscalía, es que simplemente los delincuentes son más, por decirlo en términos simples, simplemente el asunto se desbordó y que por lo tanto es tal la cantidad de casos que con chaquetas, sin chaquetas, con presencia, sin presencia es imposible. Podría ser eso también. Investigar un asesinato es una investigación compleja, si es que no sé, el autor es desconocido, claro, si todos saben quién fue, es cuestión de dictar una orden de detención acumular pruebas, pero yo tengo la sensación de que esto se desbordó, de que no hay capacidad material para esto, porque resulta que estos homicidios están ocurriendo no solamente en centros muy urbanos, sino que también en zonas rurales, digo muy urbanos porque son urbanos, pero digo que hay mucha agrupación de gente, no son un barrio perdido por ahí, o sea, Bajos de Mena está ahí, todos lo conocen, y resulta que también en zonas rurales están ocurriendo asesinatos, que ahí ya la investigación es prácticamente nula, no hay policía, entonces... Las bandas hace rato que se están yendo, bueno, lo sabemos en Melipilla, sabemos lo que está pasando en Molina, en la cercanía, por ejemplo, la provincia de Curicó, las parcelas que se han vendido, en Los Ángeles, una zona que obviamente yo conozco, Los Ángeles se ha vuelto barrio de bandas, y no precisamente en el área urbana, sino que están operando desde las parcelas, desde estas parcelas que se venden, en fin, sin ningún tipo de control. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿tenemos capacidad de reacción? Y hay otro detalle, antes de que se cometa un hecho delictivo, hay una etapa previa que es la de la prevención, en teoría es Carabineros quien debe prevenir, ¿no es cierto? No es la policía de investigación en la que previene. La planificación viene de la subsecretaría de prevención del delito con Carabineros que el órgano, además de ser órgano de fusibilidad de justicia, es el órgano encargado del trabajo. La pregunta es, ¿qué está pasando con la prevención? O a lo mejor tampoco hay medios suficientes, ni policía, ni carro, ni no sé qué, y que por lo tanto no es posible. Yo creo, Catherine Tomás, esto es simplemente haciendo un barrido rápido en la historia del último lustro, del último cinco años. Uno puede observar que cuando hay asesinatos de alta connotación pública, llámese Carabineros u otra persona, basta mirar, usted eche para atrás la memoria, logramos tener resultados, aun cuando se busque una aguja en un pajar como por ejemplo venezolanos que no están documentados y que han sido tomados detenidos, que han terminado algunos de ellos reconociendo haber participado de eso. Entonces la pregunta es, con ese fervor, con esa, ¿cómo se materializan esas investigaciones? ¿Se están materializando todas? Porque hay muchos aquí crímenes en Santiago y en regiones que están quedando impunes. Entonces, ¿hay medios para eso? Hay medios cuando son de alta connotación pública. pero en el resto ¿hay medios? Evidentemente no los hay porque por ende no podemos tener los mismos resultados. Hace poco nos preguntábamos por qué en el asesinato de una persona en una parcela en Curacabí, si se podía llegar a tener un retrato hablado, no se hace público ese retrato hablado, como si se ha hecho público con otros asesinatos de alto interés. ¿Me explico? La forma en que se investigan, claramente hay diferencias. Cuando es de alto interés público se le ponen todos los elementos y cuando no, evidentemente, esto duerme el sueño de los justos. Néstor, pero te hago otra pregunta. Imagínate que se revierte todo esto. Empieza a tener éxito el Ministerio Público. ¿A qué cárcel los mandas? Si no hay cupos. No, no lo hay. Es que es el sistema que está... Y menos para este tipo de delincuencia. Exactamente, es el sistema el que está demoliendo porque imagínate, empiezan a tener éxito. Excelente, extraordinario. Ángel Valencia, muy bien. Y su gente. ¿Y después dónde los mandas? Resulta que el señor Ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que había que tener los jueces tener presente sobre su mesa cuántos cupos hay para poder tomar decisiones, pues más allá de la ley porque la ley no contempla eso. Bueno, eso es. Efectivamente, el punto de los recursos es grave, crítico. Yo sé que la autoridad no va a salir nunca a decirlo, pero es evidente, ¿no? Es evidente que hay falta de recursos. Está lo que dices tú, Néstor, que claro, es muy mediático salir con la Fiscalía Eco que hace su trabajo, en fin, pero luego nunca sabemos qué sucedió. Sí sabemos que cumplen las metas porque eso pasa con todos los casos en la Fiscalía del Ministerio Público, pero también está el trato que dan las autoridades, autoridades encargadas de seguridad. Tú hablabas de Subsecretaría de Prevención del Delito. Y una se pregunta, claro, ¿dónde están en este tipo de situaciones? La Ministra del Interior, que ayer fue invitada por el alcalde Codina a Puente Alto para que fuera, le dijo, venga acá, venga a Puente Alto, venga a Bajos de Mena, porque la Ministra le dijo, sí, reúnámonos, pero acá en la moneda. Y había también ahí una pasada política. Por otro lado, está la realidad de los Cefam. Tomás tiene mucha razón, esto obviamente nos hace mucho ruido porque es una situación muy crítica, no estamos hablando de que lleguen a reventar un Cefam, vamos a hablar más ratito de algo que pasó no antenoche, que es esto, sino que anoche, en la granja, nuevamente, algo muy similar. La realidad de los centros de salud pública familiar con estas situaciones, con otras que les pasan porque les roban los autos, les hacen encerrona, a los médicos, a las enfermeras, a los tensas, los que llegan a trabajar porque están súper identificados, súper fichados en la jerga delictual de dónde llegan y lo que hacen en sus horarios, en fin, etcétera. La verdad es que el sistema está haciendo agua por todas partes y la gente ya ni siquiera puede ir, enfermarse en paz e ir al centro de salud familiar porque en cualquier momento llega alguien con una pistola, en el mejor de los casos porque a veces llegan armados. Un arma automática. Claro, entonces por ejemplo yo quería ir al tema del Cefam este de Puente Alto. Decían ayer, mira, ¿con qué nos vamos a proteger nosotros acá? Acá llega una piedra en el vidrio y se quiebra. O sea, ¿qué se espera? ¿Blindar los Cefam? ¿Que los tensas anden con... sale con tibala? Se les dice que se les va a poner un punto de seguridad por 30 días y después ¿qué? ¿Y de qué se trata ese punto de seguridad? La verdad es que seguir repitiendo la fórmula por cliché que suene está súper equivocado y no da más. Tres cosas pero que se refieren a lo mismo. Sí. El otro día la dirección del trabajo cerró una farmacia La farmacia porque la asaltaban mucho. Porque la asaltaban mucho entonces resulta que la farmacia es la responsable los dueños de la farmacia. Entonces alguien decía bueno, pero si tienen que hacerse cargo de la seguridad eso dice el Código del Trabajo pero el Código del Trabajo lo que habla es seguridad el trabajo no es la seguridad pública. Porque además no se puede hacer cargo de la seguridad pública porque si no autoricen a armar a todo el mundo y con armas esto es ridículo absolutamente ridículo. En segundo lugar hay toda una polémica porque el gobierno ha declarado estratégicas algunas empresas solo con el afán de que ellos establezcan su propio sistema de seguridad. Que es autorizarlo a que tengan hombres armados al interior de sus resinas como pasa con la minería. El año 2022 la Asociación de Contratistas Forestales denunció al Estado chileno por el incumplimiento del convenio 155 por la seguridad y resulta la seguridad pública y resulta que cuál ha sido la reacción del gobierno decir que las faenas forestales tienen que ellos implementar y los contratistas ellos implementar seguridad el sistema de seguridad pública porque es público esto cómo se van a defender. Entonces un gobierno que quiere más Estado lo que hace es privatizar la seguridad para qué decir lo que pasa con tantos auditores que nos están escuchando que tienen que colocar cámaras no sé qué un montón de cosas porque si no entonces este es el desborde pues ¿por qué tengo yo que tener una cámara? ¿por qué estoy obligado en la empresa a tener guardias? ¿por qué? ¿en Chile sabes cuántos guardias hay? cerca de 200 mil guardias privadas el cargo la carga que hay en seguridad para el sector privado gigantesco ¿cuántos carabineros hay Néstor? que están operativos un poco más de 40 mil pero todos 50 mil aproximadamente 50 y algo mil sí bueno los guardias privados son 200 mil aproximadamente otros dicen 180 mil ya pero sí a ver cuatro veces carabineros algo algo no 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 está bien no o sea no es que no esté bien algo no responde a la lógica y eso vamos a ver qué es lo que sucede esto es un golpe muy duro para el sistema para el gobierno es un golpe duro pero esto viene hace mucho tiempo así que no es de este gobierno viene hace mucho tiempo lo que pasa es que este gobierno cuando sumió no lo había sopesado esa es la verdad en su en su total dimensión sí ya esperemos a ver qué es lo que ocurre el día de hoy 22 de abril 22 de abril del 2018 Bio Bio informaba sobre algo similar claro lo que pasó nomás que ahí remataron en el Cefam de Hualqui a quienes estaban ahí y lo grabaron personas que estaban en las camillas le dispararon sí porque iban a lo que no pudieron hacer porque todo esto fue una balacera que hubo en Hualqui en la calle se trasladan al Cefam ingresan al Cefam y terminan rematándolos pero además de eso los tipos grabaron a cómo estaban muertos en la camilla porque seguramente querían cobrar la recompensa de ahí en adelante probablemente hay un antes y un después de lo que estamos hablando en materia de seguridad de hecho acuérdense que el ministro Maña le hizo en su minuto las polémicas para blindar un hospital el hospital El Pino si la memoria no me falla por los balazos que se acababan en los perímetros cercanos una de las cosas más sorprendentes ocurrían ayer es cuando persiguen una ambulancia con una niña de 13 años una niña de 13 años y la quieren rematar una niña de 13 años es impresionante impactante nadie se salva no hay leyes no hay código antes la delincuencia tenía ciertos códigos no hay ningún código está en la selva la selva absoluta sí gana el más fuerte gracias Néstor te bien